Hola, hoy les voy a cantar la canción de su nombre, mi cuaderno de Yosenik, espero que les guste. Hola, hoy les voy a cantar la canción de su nombre, mi cuaderno de Yosenik, espero que les guste. Para que sepas que yo aún no estoy queriendo, todavía llevo su nombre en mi cuaderno, para que sepas que yo aún no estoy queriendo. Dime cómo hago para sacarlo de mi mente, si su recuerdo está latente dentro de mi corazón. Yo quiero olvidar, pero lo que hago es recordar, toda la noche solo sé llorar, más que no dime cómo puedo olvidar. Todavía llevo su nombre en mi cuaderno, para que sepas que yo aún no estoy queriendo. Todavía llevo su nombre en mi cuaderno, para que sepas que yo aún no estoy queriendo. Todavía llevo su nombre en mi cuaderno, para que sepas que yo aún no estoy queriendo. Todavía llevo su nombre en mi cuaderno, para que sepas que yo aún no estoy queriendo. Todavía llevo su nombre en mi cuaderno, para que sepas que yo aún no estoy queriendo. Solo te entiendes, pero pronto se te pasará el sol. Todavía llevo su nombre en mi cuaderno, para que sepas que yo aún lo estoy queriendo. Todavía llevo su nombre en mi cuaderno, para que sepas que yo aún lo estoy sufriendo. Y ese, y ese, y ese mismo bacano, no, 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 bien acompañado, oh, 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 cantando junto a Yoseni. La nueva revelación de la música, Panamamusic.com.pa, y en el ritmo, pase, pase, pase. El Yoseni, Ingo Macano, cantando a Dua, esta canción. Yo miro.